¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero platicar el día de hoy de esta cadena de bloques que ha estado subiendo fuerte en los últimos días y se trata de SWE. Esta cadena de bloques creo que este es uno de los que va a estar cerca de Solana en este mercado alcista, que hay una gran probabilidad que ya comenzó este bull market. Bueno, el precio de SWE es de 1 dólar con 51 centavos. Ha tenido una recuperación después de bajar por debajo de los 50 centavos en el mes de agosto. Fue una bajada importante para SWE. Actualmente tiene un market cap de 4 mil millones, un supply máximo de 10 mil millones y aquí nada más está en circulación 2.6 mil millones. Así que hay una inflación de SWE. El punto más alto de SWE que fue de los 2 dólares con 17 centavos este marzo del 2024 y el punto más bajo de SWE que fue el año pasado fue de 36 centavos. SWE también forma parte de muchas criptomonedas que están arriba a pesar de que el mercado ha tenido una fuerte corrección. Solana está arriba 600 por ciento y aquí está SWE. Creo que este bull market SWE va a tener un espacio muy importante. Esta es una cadena de bloques que está teniendo mucha popularidad. Esta es una cadena de bloques que puede hacer hasta 197 mil transacciones por segundo. Más rápido que Solana, que AVAX y por supuesto Ethereum. Ethereum queda detrás de SWE. Esta es una cadena de bloques nueva ya que su ecosistema pues está creciendo en los últimos días. Bueno, este dato es muy interesante amigos porque nos indica que hay mucho valor que se está saliendo de la cadena de bloques de Ethereum a SWE. Y en los últimos 7 días el 57 por ciento, o sea SWE está absorbiendo mucho valor que viene de Ethereum y también de Solana. Aquí podemos ver de que hay valor que se sale de la cadena de bloques de Solana y que se está pasando al ecosistema de SWE. Esta es una de las razones por qué la cadena de bloques de SWE está subiendo. Esta es una cripto que ha estado recuperándose después de bajar hasta los 46, 45 centavos. Una locura eso, 216 por ciento en menos de dos meses. Bueno, 16 por ciento en los últimos dos meses es lo que se ha levantado SWE. Bueno, siempre les he comentado en los live streams que va a tener mejor rendimiento en los próximos meses. Y otra de las razones por qué SWE está subiendo con fuerza en los últimos días, que el ecosistema de DeFi está creciendo. Como les comenté, que mucho valor se está saliendo sobre Ethereum, se está pasando en SWE. Y aquí estamos viendo la cantidad de dinero que se está bloqueando en el ecosistema de SWE. Más de 800 millones de dólares y está creciendo y pienso que va a seguir creciendo en los próximos meses. Aquí podemos ver estos protocolos de finanzas descentralizadas que están construidas por encima de SWE. Y creo que muchas de estas criptomonedas se van a disparar en los próximos meses, ya que si Bitcoin empieza a dispararse a precios más altos, obviamente muchas criptos también van a crecer. Así que SWE tiene un ecosistema muy interesante. Aquí podemos ver el ecosistema DeFi que está teniendo un crecimiento importante. Y esta es una de las razones por qué SWE está subiendo también el área del gaming. Bueno, aquí tenemos una moneda estable que está por encima de SWE, que tiene casi 3 mil millones de dólares. Este protocolo de Zetus tiene 21 millones de dólares de market cap. Navi protocol que tiene apenas 21 millones. Creo que estos protocolos van a estar creciendo. SWE Swap tiene apenas 3.6 millones de dólares. Hay muchos protocolos que creo yo que van a subir en los próximos días, que tiene un market cap todavía muy pequeño. Bueno, SWE tiene una capacidad de 10 mil hasta 297 mil transacciones por segundo. Es muy rápido. Yo creo que Solana va a quedar por detrás de esta cadena de bloques. Este mes Bitcoin está muy fuerte. Creo que Bitcoin en los próximos días tiene una gran probabilidad de romper estos niveles de resistencia, ya que la Reserva Federal ha bajado los tipos de intereses y creo que el miedo más grande del mercado es una recesión. Pero van a venir las elecciones, amigos. Creo que el rumbo de Bitcoin es salirse de este rango de precio, ir a buscar precios más altos de los 75 mil, incluso hasta los 80 mil dólares en los próximos días. Si pasa eso con Bitcoin, creo que SWE no se va a detener de subir. Pienso que puede alcanzar próximamente su punto más alto, que fue de los 2 dólares con 18 centavos. Esta es una cadena de bloques que para mí que va a tener una buena subida en este bull market. Otra de las cosas bien interesantes de SWE, el protocolo de transferencia de cadena cruzada se lanzará en SWE, que permitirá que muchos desarrolladores pueden construir flujos de cadena cruzada a partir de otras cadenas de bloques. O sea, SWE ya se podrá comunicar con otras cadenas de bloques como Solana, Ethereum. Actualmente SWE está en una zona de resistencia. Creo que en los próximos días puede ser que haya una corrección de SWE, ya que está alcanzando una zona de resistencia, el área de 1 dólar con 50 centavos. Así que estaría bien interesante de observar hasta dónde puede corregir SWE para ver precios de entrada. Si Bitcoin sigue subiendo, yo creo que aquí no se puede detener hasta alcanzar este punto más alto. Y pienso que aquí también puede haber una corrección de SWE. Bueno, acerca hasta dónde puede llegar SWE. Yo aquí les voy a dejar mi opinión. Mi primer punto serían los 5 dólares. Creo que es muy conservador este área de los 5 dólares. Definitivamente SWE lo va a alcanzar incluso los 10 dólares, 15 dólares. Estos niveles de precios que para mí va a ser bien interesante en los próximos meses. Si Bitcoin llega a alcanzar un precio muy alto de 100 mil, 200 mil dólares, incluso hasta los 300 mil dólares. Creo yo que SWE tiene esa gran probabilidad de alcanzar hasta 20 dólares en el futuro. Pero recuerden, yo nada más estoy dando mi opinión para mí que estas áreas son bien interesantes. Muchos de nosotros hemos cometido el error de esperar un solo precio de salirnos en una criptomoneda. Y eso es un error para mí que es muy grave. Puede ser que esa criptomoneda nunca puede llegar a ese precio que estamos especulando. Yo creo que SWE tiene esta alta probabilidad de alcanzar un market cap enorme. Bueno, esto es lo que pasó con Solana en el año 2021. Solana llegó a tener un market cap de 90 mil millones de dólares. Si SWE llega a ese market cap de 90 mil millones, aquí hay una probabilidad de que SWE alcance un precio del área de los 30. Finalizando 2025 va a haber aproximadamente el 37% de SWE desbloqueado. O sea que todavía hay inflación de esta criptomoneda. Puede ser que SWE alcance los 20 y 25 dólares en este bull market con la inflación que va a tener. Amigos, es solamente mi opinión, no es consejo de inversión. Aquí estamos viendo un crecimiento en su ecosistema. Yo creo que tiene esa probabilidad de seguir creciendo en los próximos meses. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan de SWE. A qué precio ustedes creen que puede subir SWE. Para mí que es muy interesante de estar observando estos niveles que yo he marcado por acá. Como para pensar de sacar algo de profit. Que es lo que yo creo que SWE puede alcanzar si entra una fuerte cantidad de market cap. Obviamente Solana va a tener un market cap aún más grande en este bull market. Actualmente Solana está a un precio de 147 dólares. Yo creo que SWE va a ser uno de los que va a estar cerca de Solana compitiendo en este bull market. Así que si te gustó este video, no olvides de compartir el video, dejar tu like y también de suscribirte si acá eres nuevo. Así que interesante los precios que ha alcanzado SWE. Así que siempre van a haber desbloqueos de SWE. Creo yo que SWE tiene esa gran probabilidad de alcanzar estos precios que yo les comenté por acá. Recuerden, fue nada más mi opinión. Gracias a todos ustedes, a los que se han suscrito. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué es lo que piensas de SWE? ¿Crees que SWE tiene un futuro? ¿O crees que es uno de los que se va a desplomar? Así que déjame tu comentario. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Amigos, eso es todo lo que les quería compartir acerca de SWE. Y hasta la próxima.